Ciudad de México, en medio de cuestionamientos derivados de los recortes a universidades públicas y entidades autónomas observados en el proyecto de presupuesto de egresos 2019, la bancada de Morena en el Senado aclaró que la última palabra la tiene el Congreso de la Unión, esto todavía está sujeto a revisión, no está aprobado. Todavía faltan los ajustes que se tengan que hacer por parte de Cámara de Diputados. La última palabra la tiene el Legislativo, advirtió el senador Cristóbal Arias. En su abono, el legislador michoacano explicó que hay muy buena coordinación, respeto y colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Legislativo. No habría que adelantar vísperas todavía podemos hacer ajustes, recalcó Arias. Por el PAN, el senador Damián Cepeda reclamó de las bancadas de Morena la necesaria apertura para corregir las incongruencias que contiene el presupuesto de egresos. Espero que en términos de la aprobación del paquete económico se tenga la apertura que debe existir para cualquier tema en el Congreso de la Unión y es aceptar aquello que esté incorrecto y modificarlo. Pero si el planteamiento es que no se le mueva nada sería muy lamentable, previo. El legislador sonorense cuestionó al presidente de la República por aumentar, pese a sus promesas de campaña en un 53% el gasto en comunicación social y a la vez por reducir el presupuesto. En esta nota, Senado de la República Cristóbal Arias presupuesto. ¡Suscríbete al canal!